Hoy, y esa declaración de estado de alarma así lo justifica, tenemos toda la información a nuestro alcance para una decisión que sin duda tiene una importante repercusión desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico en la ciudad de Sevilla, pero que no nos caben dudas que había que tomar. Por tanto, la convocatoria esta mañana, la declaración y la decisión de suspensión está tomada. Los desfiles profesionales de la Semana Santa 2020 no se van a producir y quiero trasladar en este caso, desde mi pesar, también la convicción que en el día de hoy tenemos de que la salud pública es lo primero, de que, por tanto, el interés general marca la necesidad de que tomemos esta decisión. No hemos visto abocados a decidir la suspensión de las estaciones de penitencia. Ha sido una decisión dura, es una decisión que evidentemente afecta a sentimientos, afecta al sentir de muchos cofrades, de muchos sevillanos y de todos nosotros, pero que, como digo, tras los últimos acontecimientos no nos queda otra decisión o no nos ha quedado otra decisión que tomarla. Pues hemos llegado a la conclusión de que lo que procede es suprimir las estaciones de penitencia por este año. Yo lo siento en el alma, como todos pueden comprender, considerando razones de tipo religioso, de tipo emocional, considerando también razones de tipo económico, pues es para sentir esta decisión, pues es para sentir esta decisión, pero no quedaba otra alternativa. Suprimir las estaciones de penitencia no significa suprimir la Semana Santa. Siempre es posible vivir la Semana Santa en el hogar, como nos parece que nos piden las circunstancias. Tantos recursos para vivir con emoción y con verdadera seriedad y responsabilidad la Semana Santa.